Junto al perro está marcando 116 kilos. Baja la perra ahora. Y ahora pésate tú solo. 116. Y él pesa 78. 78 para 100 son 22 más 16 son 30, 40, 38. Ya. 38 no, mucho más. Son, a ver, 72, 28 más 16, 28 más 16, ¿cuánto es 28 más 16? 38. Oh, 40 y tanto. ¿Costó sacar la huelga? Si un cerdo se come 2 kilos de cáscara de sandía cada media hora, ¿cuántos kilos se come en 30 días? Bueno, 2 en media hora, 4 en una hora. Y eso nos da 4 por 24, 94, y eso lo multiplicamos por 30. 4 por 24, por 30. Eso es el resultado. No, 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 4 por 24, 90. ¿Costó sacar la huelga? Así es fácil. En un estudio reciente de la Universidad de Tennessee se descubrió que las personas que se ríen más de 10 a 15 minutos pierden entre 70 a 100 calorías. ¡Están riéndose! No, pero ¿cómo es? No, 50, 70 calorías. ¿Pero cuánta risa? 10 a 15 minutos. ¿Diario o a la hora? Está lo mismo. No, si te ríes 10 a 15 minutos, baja eso. 10 a 15 minutos, a lo mismo si te ríes 10 a 15 minutos, baja eso. Pero en distintos momentos de 10 a 15 minutos. No, tiene que ser recorrido. Seguido. Javispa, te re hueón. Un estadounidense de 62 años logró reunir más de 13 millones de dólares. ¿Saben cómo? Pregúntenme. ¿Cómo? Y a un centavo, 13 millones. A ver, si son buenos por las matemáticas, ¿cuántos centavos son? ¿1300 millones de centavos? ¿No, va a ver? ¿1300 millones de dólares? ¿1300 millones de centavos? ¿1300 millones de monedas? ¿13 millones? ¿Hucho? ¿13 millones de dólares por 1.000 dólares? Pero te metiste en un jardín. ¿Y entonces qué es lo que son? 13 millones de dólares multiplicada por 100 monedas porque por cada son 1.300 millones ¿Está bien o está mal? No sé ¿Costoso sacar la cuenta?